Es muy triste tener un amor viviendo en letra mía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte Quizás no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Cuando vuelvas conmigo mi vida tendré un nuevo día Y el verano de mi desconsuelo será primavera En tus labios encuentro el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena Contigo mi vida es más bella Mis noches se llenan de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!